de todas las organizaciones, ¿no? Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad, sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. Agent Camarena, welcome to Guadalajara. Thank you, sir. We've seen the desert. Time to meet the snakes. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. The Rockefeller of marijuana. Can I bust his ass? Mm-hmm. P.A.C.E. Tickets to ride, white line highway, tell all your friends, baby, you know my way to up your nose or through your vein, with nothing to gain except killing your brain. Me voy pa' Colombia. ¿Viste, loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the track. Cocaína. Noticias domedios. wit, no. ¡Oh, no! ¡Bueno, no! El jefe, jefe. uzé, uzé, uzé. ¡Gracias! Diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. ¡Gracias!